Sí se realizó el refinanciamiento, tardó un poco más de lo esperado justamente por el tema de la pandemia, ya que cuando se aprueba en el Congreso del Estado el refinanciamiento, los bancos pararon por la situación de COVID. Nada más había actividades esenciales durante los primeros meses y demás, entonces nos llevó más tiempo del que nosotros hubiéramos esperado. Sin embargo, obtuvimos una muy buena propuesta por parte de Banobras, con quien se celebró este refinanciamiento, una tasa de interés mucho más baja de la que se tenía anteriormente. Vamos a ahorrar los mexicalenses alrededor de 45 millones de pesos anuales, lo cual es muy bueno. Gracias a este refinanciamiento hemos obtenido la mejor calificación crediticia que ha obtenido Mexicali en su historia. Es decir, las finanzas de Mexicali en estos momentos son las finanzas más sanas que ha tenido Mexicali. Y esto justamente gracias a los programas de apoyo que hemos emprendido dentro del gobierno municipal, que nos ha permitido seguir pagando con las deudas que se tiene con el Istecali. Somos el municipio más cumplido en cuanto a esta situación. Incluso vamos a pagar 35 millones de pesos al Istecali para poder jubilar a 130 empleados. Esto ya estamos realizando el convenio con el Istecali para que en el mes de febrero podamos hacer estas jubilaciones, que también es un tema histórico. Nunca antes un gobierno municipal había jubilado a 130 empleados que tienen su derecho a la jubilación. Y con esto vamos a ir buscando el ir disminuyendo la nómina para que tengamos nosotros un presupuesto un poco más holgado para la inversión pública. Y en ese sentido, pues comentarte que en materia de finanzas en el gobierno de Mexicali, vamos a entregar una mejor ciudad de la que yo recibí en el 2019, mucho mejor. Y que tenemos, pues, las finanzas, Mexicali tiene sus finanzas más sanas en su historia en estos momentos. Pero que este es un año complicado, es un año difícil. En cuanto al tema de participaciones federales, hemos logrado también que Mexicali se vea favorecido. Sin embargo, tenemos que compensar con algunos otros recursos federales que se disminuyeron, como es el caso del Fortasec, en donde nosotros no podemos dejar de atender a la seguridad pública, el tratamiento de nuestros policías, las patrullas municipales, y con recurso propio, con recurso normal, vamos a hacer frente a esta situación. Y justamente, pues, qué mejor que este caso que vamos a obtener a causa del refinanciamiento.